Y aquí se puede entrar. ¿Se cambió? Allá, bien. ¡No! 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 Allá podemos... Bueno, la podemos observar, señores televidentes. Por aquí podemos observar... ...y a María Eugenia. Vamos a bañar. La parejita súper... ¿Qué es el show? ¿Cuál? ¿El azul? ¿Tienes eso rojo, muchacha? Si te quitaste un pedazo. De la pedazo. Ah, sí, ahí. Eso fue ahí. Ya, amor. Que si, por favor... ...te podrás quedar aquí... ...que ella ya viene. Te va a meter un... ¿Cómo se arrastró? ...el agua... ...y ya viene. ¿Sí? Que te vayas. ¿Dónde? ¿Dónde me arrastró? Sí. ¡Adiós! 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 Por acá podemos observar... ...a Willy y a Juan Alfredo... ...y a Marigena discutiendo... ...los dos... ...con un par de marido...